Hola amigos de Atacupress.p, bienvenidos a la reseña y review del tomo 3 del manga Tsubasa Reservor Chronicle. Estamos releyendo juntos esta increíble obra de Clam y ya estamos por el tercer tomo, así que si no han revisado los videos anteriores, cuidado cuidado con el spoiler y vayan a ver nuestros videos anteriores y regresen que aquí los esperamos. Recuerden que estamos siguiendo esta magnífica historia desde los tomos en español gracias a Kamite en México y si quieren tener este manga en sus manos les vamos a dejar por aquí abajito algunos enlaces para que puedan comprarlo desde cualquier lugar, incluso los he conseguido yo que estoy en Perú, así que si quieren consejitos vayan por aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, empecemos. En el tomo 2 nos quedamos cuando Sakura logra despertar pero no recuerda a Shaoran. Como va la historia, cada paso que dan es para encontrar alguna de sus plumas que representan sus recuerdos, para eso llegaron a la república de Hanshin, pero es posible que haya enemigos que sigan su rastro. Y hasta aquí nos quedamos pero en el tomo 3 comenzamos con una comida donde Shaoran alienta a Masayoshi que está bastante triste porque se siente una persona muy débil. Aunque esta sensación podría cambiar en pocos minutos porque llega Shoujo y antes de que Shaoran y el resto se vayan a otro mundo, el líder del bando del reino invita a Masayoshi a que sea uno de los suyos y por supuesto que Masayoshi acepta. Ahora sí, nuestras protagonistas se van a otra dimensión y Koryo es su nuevo destino y apenas llegan son sorprendidos por un grandulón que es el hijo del regidor de ese reino, pero Shaoran lo reduce con facilidad cuando este malote se intenta acercar a Sakura. Luego todos van a la casa de una niña y espero no equivocarme en la pronunciación, pero se llama Chunnyang. Ella los había confundido con lo que llaman los Amenrosa. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se come? En realidad son los héroes que protegen ese reino y que vigilan que los amos de cada región no opriman al pueblo y pues eso justamente estaba ocurriendo en esa zona. Resulta que el Dianban es un malvado total y para probarlo mientras están charlando les cae un ataque de magia y aquí nos damos cuenta que sus poderes son gigantescos porque usa una de las plumas de Sakura. Esta es entonces la tercera pluma y si la recuperan por supuesto que Sakura va a tener un nuevo recuerdo. En realidad este reino tiene muchos magos y además guarda poderes misteriosos, entonces Mocona no puede ubicar donde se encuentra la pluma, pero sí sabe que hay un gran poder detrás. Esta situación se vive desde hace un año y lo que pasó es que este nuevo regidor malvado se impuso al anterior regidor del pueblo y a pesar de que intentaron impedirlo no pudieron lograr de que llegara al poder. Incluso hubo varias bajas, entre ellas la madre de Chunnyang que fue asesinada por órdenes de este sujeto, incluso a pesar de ser una muy buena Shinban, es decir, una gran maga con hechizos muy poderosos que se usaban para el bien. Con toda esa información, por supuesto que Shaoren sospecha de que el Riamban utiliza la pluma de Sakura, pero no tienen el poder suficiente para derrotarlo. Y bueno, aquí viene lo interesante porque vemos nuevamente a Yuko, la bruja de dimensiones, que fue consultada justamente para que les diga cómo pueden derrotarlo. Y pues ya saben, todo tiene un costo, así que Fai muy amablemente entrega su báculo mágico y descubrimos de paso que Fai sí puede usar magia, aunque le haya entregado el tatuaje que tenía en la espalda a Yuko como parte de pago para viajar de dimensión en dimensión. Lo que nos explica es que a pesar de tener magia e incluso en momentos complicados, él está decidido en no utilizarla. Luego de eso, Yuko les entrega un objeto mágico y con esto sí pueden tener chance de derrotar a este gran malvado. Sin embargo, la situación aún es complicada porque el Riamban está siguiendo todos sus pasos y los observa desde su esfera mágica. Afortunadamente, el objeto mágico que les entregó Yuko funcionó y Shaoran y los demás logran ingresar al castillo. Y es aquí donde se encuentran con un siguiente obstáculo porque en uno de los pasajes secretos los esperaba la Kishimu, que es un demonio del reino y fue la que mató a la mamá de Chunyan. Esta mujer demonio utiliza sus poderes para encerrarlos en un espacio donde caen gotas destructivas y si Shaoran, Kurogane o Fai cayeran al pozo, morirían en un instante. Sin embargo, no contaban con la astucia de Kurogane que utiliza una gran vara para que pueda hacer saltar a Shaoran hacia otro espacio y así pueda escapar y continuar con su camino. Fai junto con Kurogane tienen que derrotar a la mujer demonio. En ese momento las gotas se convierten en una lluvia destructiva. Pero pasemos a la siguiente escena porque mientras tanto Shaoran junto a Mokona lograron escapar y se encontraron con otro problema. El hijo del Riamban aparece nuevamente y ahora sí no luce tan débil como antes, sino que muestra su arte secreto que le da mucho mucho más poder y ahora sí se puede complicar la cosa. Pero para hacerla más interesante, regresando con la pelea de Kurogane y Fai, vamos a tener a la mujer demonio que ataca nuevamente y en este caso ambos trabajan en equipo y logran acercarse a esta demonio. De esta forma Kurogane destruye la piedra que estaba sobre su cabeza y resulta que la mujer había sido manipulada por el Riamban. De pronto ella le agradece a Kurogane con un beso en la mejilla y le dice cómo llegar a donde está este gobernador malvado. Afortunadamente en la otra pelea Shaoran derrota al hijo del amo del reino y Mokona encuentra la pluma. Para hacerlo dudar, el Riamban le dice a Shaoran que tiene secuestradas a Sakura y Chunyang, pero resulta que era todo una ilusión. Y lo mejor es que nuestro querido Shaoran es el que solito, solito se da cuenta de eso, porque tristemente, agarren su pañuelo, Shaoran se dio cuenta porque Sakura no la tiene la confianza de antes, no lo llama Shaoran, sino le dice joven Shaoran. Entonces por esta falta de cercanía, que es muy triste, Shaoran se da cuenta de que esa era una Sakura falsa. Pero bueno, por lo menos no fue engañado, porque en ese momento la gente de la ciudad aparece y todos habían sido controlados por el gobernador. Entonces este malvado les ordena que ataquen a Shaoran. Pero justo antes de que ocurra esto llegan las verdaderas Sakura y Chunyang. Y pues la pequeña Chunyang utiliza un espejo que los libera del hechizo de control y Shaoran por supuesto ya no es atacado. Ahora sí el Riamban está en problemas porque todos están en su contra y están allí justo en la misma habitación. Como último recurso el Riamban intenta convencer a Chunyang diciéndole que con la pluma de Sakura va a poder revivir a su madre. Obviamente esto es 100% falso y Chunyang lo sabe más que cualquiera porque está segurísima de que eso es imposible. Su madre se lo ha dicho antes y no va a caer en esa trampa. Shaoran está decidido a quitarle la pluma de Sakura y derrotarlo. Hemos tenido entonces mucha acción, un nuevo mundo y muy pronto vamos a tener una pluma recuperada más. La tercera pluma que van a ser nuevos recuerdos para Sakura. ¿Qué tipo de recuerdos va a tener? ¿Podrá aparecer Shaoran en alguno de ellos? Eso lo van a conocer en el siguiente tomo, en el tomo 4 y les tengo ya casi casi listo el vídeo para ese tomo así que espero que puedan suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita para estar súper súper atentos al siguiente resumen del manga Tsubasa Reservo Chronicle de Clamp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!